ahí ahí no tenemos abuela ya todas están muertas así que como muy buenos todos estamos muy buenos el boomer lo sabemos de memoria sabemos la ruedecita que se hace el npc nada más sale por la derecha que se hace una ruedecita que luego se va para adelante y que lo podéis matar sabéis todos de memoria todo hasta el último y que no me joder me monto atrás en el barco tía hasta luego a la peña hasta luego con dios si el invitado al traje invítate al audio a rejes que te preguntaba pichón es giro giro con jota en el destino sí 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 ha comenzado el primer bombardeo vamos a empezar ahora cuando venga rejes yo le he invitado al al invito de nuevo avísame cuando entré solo han acertado unos pocos mierda giro hay que abrirte camino agente es nuestra única posibilidad ahí te va y con dos y bueno con uno te voy a decir con uno pero ya sería mucho que no sé atento a las consecuencias no ¿Qué pasa aquí? No está, tío Se supone que el baúl de la Raik está aquí en el final, ¿no? O algo así No es más grande Oh, hay mucho Recuperando las listitas Ahí tenéis un amigo ya ¿Dónde? A la izquierda A la izquierda Pero a la cara lo está catando, pero bien ¿Qué haces, Igor? ¿Dónde vas, tío? Son máquinas, ¿eh? Corriendo son máquinas Se me ha caído un chicken Que flipa, ¿eh? Los cabrones Venga, hombre Mira un francazo con la mano De cobertura Te levanto, te levanto Llevaros Se lo ha atacado Tiene un gordo por la derecha La semana pasada se lo ha atacado Escucho, escucho gordo por ahí La derecha Voy a lanzar el P.E.M. Ya, cabrón Bajaréis por matar a uno de los otros Se acabó El dron Cuidado Vendrá por atrás el... Ah, no Cuidado No, no tío porque no nos pillas, tío. ¡Levántate, hijo de puta! ¡Vale, todos a tomar! Con momento que ponéis los nemesis, ya veréis si los mato yo corriendo. ¡Tengo un objetivo! ¡No! ¡Una balada! ¡Puto, yo doce! ¡No, no, no! ¡Me he ido a cajar por los putos perros, tío! ¡Ese es el drone del zango pirador! ¡Perros, eh! Vale, puerta abierta Queda uno Queda uno Vaya Ya está Huella energética inusual detectada Nunca había visto unas lecturas así Parece que proceden de la terminal Entra ahí a ver si puedes encontrar la fuente Tú la apuntas La apuntas sin más Sí, solo apuntas Tres segundos Y cuando tú veas que el de la metalladora empieza a disparar Esperas, nada, medio segundito Y empiezas a pulsar tú Bueno, bueno La verdad es que eso hay que practicarlo Hay que practicar con el Nemesis antes de venir aquí Lo probaremos Y si no va, pues volvemos a la... ¿Con quién me quedo yo? Como siempre hacemos, ¿no? Como siempre hacemos, ¿no? Si, yo mismo Por ahora es el mismo Si luego tengo el ojo, lo que sea, se complica Ya sabéis que está aquí de... A la cara Espérate, un minutito Tenga la bola, tío Y va No, pero podemos darle que no... No te preocupes Que no, en un minuto no morir Si no te levantamos Vale, pues ¿estáis ya? Sí, díale Tres, dos, uno, ya ¿Para qué? ¿Quién ha dicho espera? No sé Venga Hostia, pues venga Tres, dos, uno, va Tres, dos, dos, tres Tres, dos Sí, dos, tres Tres, dos, tres Tres todo es apuntable ah si si voy al otro limpiad hijo puta no a mi torreta venga venga quien tira la torreta venga mira pero cogerla pero vamos a ver te lo giro no 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 te lo giro a ver quien tiene que usar esta torreta macho pero me han tirado porque estaba solisimo aquí no había nadie no no hombre si se quedan de allí hay que venir para aquí vale vale yo aviso voy a tumbar otra vez y probadme no 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 pero probadme ah bueno no no vale vale me han tirado no pasa nada estaba yo ahí protegiéndote estaba un fieldfall exactamente cuando yo vine para aquí no había nadie en el huequito no pasa nada pero mira veis seguro que no le hemos dado todos pero le hemos quitado casi tres barritas si y yo el primer tiro del nemesis le he dado en la mochila a eso le he hecho 600.000 pero el segundo 3 millones a ver tenemos un par de intentos y si vemos que no va la cosa vamos a acabe para otra torreta volvemos si 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 la teoría la tenemos y todos los que los que no lleven ojo y tal acordaros que hay que ir a limpiar lo más importante es limpiar la torreta contraria cuando el tío se levanta y es inmune el tiempo que él se levanta y tira la granada ya podemos estar casi todos en el otro extremo si ya tendríamos que estar limpiando si ya intentáis acordaros de eso vale Nino ¿estáis todos ya? vale dale 3,2,1 ya sí no es se 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 está es no Me han tirado, no sé qué pasa aquí, pero me tiran por atrás, coño. Vale. Me levanto, ¿eh? Tiene el ojo, Mark. Mira, no me levanta, que me ha visto puta madre. ¿Vamos? ¡Veventad el pecho! Venga, venga ya, tío, venga ya, tío. Pinta madre. ¿Pero para qué vais a la otra si hay que tirarlo en esta? No, 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 no. Mira, mira, ya lo he tirado, ya lo he tirado. Vale, no. Vale, no le hemos hecho nada. B. Está ahí, güey. Es B. No hay más de la otra torre, la 45. Fuego yo, güey, güey. Cubríme la torreta, ¿eh? Que tengo peña. Sí, sí, está ahí. A ver, el pecho, cuando podáis, ahí. Voy a la torreta, voy. Lo llevas tú, Giorgio, ¿eh? Lo llevas tú, no sé por qué. Da igual. Vale. La cojo. Estoy, 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 estoy. Ya la he ganado, no te preocupes. Pecho. A la otra. A la otra. A limpiar la otra. Tengo al ojo. Tengo. Tengo al ojo. Tengo la torre. Tengo la torre. Voy, voy, voy. Tengo la torre, corre. ¡Han venido, el módulo de la defensa! ¡Conmigo! ¡Vamos! No, no me tires, cabrones. No. Voy, 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 voy. Voy, voy. Está levantando. Pongo a otro de mi torreta. Desactivado. Mar, coge torreta Sí, 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 pero cubridme que me están disparando Dale, dale, Gaiven Dale, dale Está lleno aquí, cabrones Es la torreta que la llevo yo loco Llevo el rey y no sé por qué Suelo Pues a romperla Voy para 41, cubridme Va por el lápiz, se va por el lápiz Aquí me levante, justo cuando se levante él No, 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 veo una más, chicos Una más Recuerda de romper la torreta Hay que romper los monobritos La más Sí, sí, sí Tienes el ojo, tienes el ojo Está inmune Ahora, ahora ha caído No, no cae No cae ¿Cómo que no? Vale, dale, dale, dale Vale, dale, dale Vale, dale, dale A la hora, dale, dale A tope, a tope Bueno, a limpiar A todos, a todos A cubrirse el centro Romper los monobritos Levantar si podéis Los colmillos negros Sí, sí, es que no Hay que hacer caso Que la verdad que Vale Voy a levantar, ¿vale? Ya está Sí, tío Vale, hay que Vamos a ponernos todos juntitos Todos juntitos En 45 Primero Todos juntitos en 45 ¿Vale? Todos juntitos en 45 Estaría perfecto Vale, sí Por eso digo Vamos a intentar Levantar a la peña Yo no tengo aquí Ya, ya me están levantando Yo tengo uno Pobre Georgia Con su sombrero Perfecto Voy a coger torreta No, no Hay dos Hay dos más Voy a encargarme de una torre Ah, que está rota la torreta Va Ah, que está rota Hay que traerlo Eso fue Vamos a traerlo Ahora 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 Ya está Ya muere Ah, sí, sí Hay alguien que no oigo ¿A quién no oyes? ¿Me oyes a mí? Ah, pichón Paleta Pelota Uh, armadura de 20 y medio De armadura total, sí Te odio con toda mi alma Mosquito Super asesino ¿Escuchas a... ¿Giorgio a quién no escucha? ¿Escuchas a pichón? ¿A mí? A pichón creo que es el que no oye A ver A ver No, no lo oigo bien No lo oye bien Lo oigo como un poco por el micro de otro En verdad Del audio Una cosita Vamos a pasar de llaves y de todo ¿Vale? Vamos a intentar Si en esta la llave se saca mientras los maté los drones Yo le doy de cuadrado Vale, sí, está muy bien O sea, eso sí Pero la siguiente O sea, lo que alguien me diga Se ha visto el vídeo Y lo puede hacer en un minuto Si no, ya lo haremos en otro momento Y Reyes sabe la otra La de donde los perros eran La del comadreja era Pero que... Pero Reyes Hay que pasarse la raiz No podemos estar haciendo llaves Si no somos capaces de pasar la raiz Claro, claro ¿Me explico? Hay que pasarse la raiz Y cuando la pasemos Ahora sí Perfecto Pero... Pero... Te vuelvo a preguntar ¿Sabéis hacer todas las llaves? No Solo sabemos hacer una Si no Como no las miréis Ya, ya Muy bien Pero con dos llaves No vas a hacer nada ¿Y la de la puerta? Venga, va, pichón Dale a ese Van a salir drones Protegerme aquí Que yo tengo que darle a este botón Mientras matan drones Vale, ya está Ya podéis matarte los drones Y ya está Una llave facilita Ya veis Si, 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 si Te pueden darse Y el náveres preocupado El comadreja Tiene que ver todavía más rápido Que el que el No, a ver, comadreja Yo veo que es de los más Facilillos, ¿no? Punto de acceso a la red detectado Conéctate a la terminal A ver qué encuentras ¿Qué hacemos? ¿El grupo uno a la izquierda Y el grupo dos a la derecha? Lo único que se tiene que cambiar es... Hay que cambiar uno Para los ordenadores Nada más Así, vale Vale, vale Vale, pichón, perfecto Aquí hay mucha información que analizar Nos va a llevar unos minutos Radio enemiga interceptada Está va, está va, está va 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 Que no toquen el avión Repito, que no lo toquen ¿Dónde vais tanto hasta allí? Si hay algo que quieran proteger Debería preocuparnos Tienes que investigar ese avión O sea, pichón Cambiame el lado de los ordenadores Bueno, no creo que me confunda Pero vamos Un, dos, tres Sí, sí, un, dos, tres Y tú también, un, dos, tres Venga, va Sí Error Es que estáis al revés, tío Se lo está viendo, tío Claro, por eso, tío Vente, cámbiame el lado, tío Porque te lo he dicho, pichón No, no, no Pero es que es muy fácil, Niro Escúchame, tío Sí, sí, sí Yo tengo aquí De izquierda a derecha De uno a tres Vaya, me lo cambio No, tío Se lo estás cambiando Vamos a ver Sí, lo estás cambiando Vamos a ver Lo estás cambiando, pichón Tú siempre te has puesto aquí El lado del morro es el uno El medio es el dos Y el lado de la cola es el tres Eso sí, claro, tío Pichón, no en vente Claro, por eso te quieres cambiar el lado Tú, pa' aquí, yo, pa' aquí Que es como lo hemos hecho siempre Da igual, va, venga Venga, va Cuenta Ahí del medio Espabila, espabila, pichón Que vas del lado Eso es verdad Porque yo soy el que me se pone a huevo Uno No, no, lo tengo yo ya Lo tengo yo ya Tengo yo ¿Dónde lo tienes? Venga, dale ¿Dónde lo tienes? Venga El primero ¿Dónde lo tienes? Rinn, pero no te pongas conmigo Rinn, ponte en otro lado Que me molesta Calidad del aire Está tirando vida Ya, no, no, pero ¿Dónde lo tienes, pichón? Venga Calidad del aire Aceptable Vale ¿Dónde lo tienes? Le debí estar ahí un poco más, chicos ¿Cuál es el que le falta al nuestro? Están ahí, ahí Están ahí, ahí Medio, pichón Vale, tumbados Venga, tumbamos, eh Vamos, vamos, vamos Eh, nosotros, nosotros, nosotros Cuidado, bomba Cambia el veneno, cambia el veneno Cambia el veneno Va, estar atentos Toxicidad a niveles críticos Cambia el veneno Bomba Date, cabrón, de la bomba Toxicidad a niveles críticos Cambia el veneno Cambia el veneno Ha cubierto Ha cubierto Cambia el veneno Ah, que el nuestro Bomba Bomba La tengo yo, la tengo yo Vale, limpiamos 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 Vale, bueno, chaval Así tenía que ser siempre Aprovechar Aprovechar a coger Toda la munición especial Y todo lo que haya por el suelo Cuanto más guardemos De munición especial Para el final Mejor Darme 30 segundos Vale, de los perros De los perros el otro día Yo estaba dando la vuelta Quizás, si os parece bien Yo llevo 100 100 daño a élite Yo me puedo encargar del rojo Y solo hay O alguien, ¿no? Me refiero 7 al verde Y uno al rojo Y el del rojo Solo tiene dos tareas Vigilar cuando dispare Y hacerle daño No sé No sé ¿Qué os parece? Muy complicado Muy apurado Para un tío solo, ¿eh? Sí, uno solo Lo hemos probado muchas veces Lo hemos probado muchas veces Lávich Uno solo Y entre que lo tienes que correr A veces El ordenador No sé No sé No sé No sé Lo tenemos Vale, perfecto Lo tienen ya Que se van allá Para casa y todo Claro Para el ordenador solamente Y que nos apoye Como hacemos siempre Sí, siempre sois Tres Un cigarro Tío, no corráis tanto Preparados todos para el contacto Por aquí hay alguna llave Niños No, esta llave olvidé de ella Esta olvidé de ella Era sagrado Me parece Era sagrado Era sagrado Dime Yo no sé Cómo se hace Me lo decir Y ya está Sale un ordenador ahí Y ahora lo verás Muy fácil ¿Dónde salía por aquí? A la canta ¿Dónde era, tío? Yo siempre Yo siempre Lo he morido al lado del pichón En la parte del ordenador No, no Acordaros Para este ponen los lanzacímicos Pelota De resucitar Y de segundo arma Los que tenéis con el verde Poneros la peste ¿La peste con esta va bien? Sí Sí, porque si os tira el veneno verde Os pone un poco de armadura Y podéis aguantar un poco Eso o el despierado Para hacerle daño explosivo A los perros Una de dos No veo al enemigo Mira también la pescosa Disparad ¿Ah, sí? Está liguada Pero no, no No lo matéis No lo matéis A ver No 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 Yo la veo cerrada ¿Qué dices? Huevo Qué cabrón Qué asca de pago Venga, va Vamos a limpiar Venga Moñes, serás moñes Lo que pasa es que solo se puede tocar un botón ahora, eh Ah, no Va, va, va Dejadlo de botones Vamos pa'lante Que vamos muy bien, eh Venga Que pa' un día que vamos bien Estás disfrutando, eh Giorgio Estás disfrutando, oye Buah Pa' un día que jugamos todos calladitos y todo bien, tío Mira que bien está saliendo ¿Te das cuenta? Es aquí dentro De la puerta es esta que tú dices, ¿no? Aquí, esta de aquí Aquí, esta de aquí tiene que ser Aquí tiene que ser ¿Dónde se rompe, tío? Vámonos de tanto ansiar Vámonos de tanto ansiar Mira, cuidado No tengo un gas ahí Que no veo Cúrete, vamos ¿Qué le ha pasado a ese? Hola, mi vida ¿Qué le he llevado? Coño Ok, chavales Gordaco y dos perros No guay, no guay Ah, es verdad Es verdad Se necesita asistencia médica inmediata Agente incapacitado Sí A sufrir no, me lo sé No, me lo sé expedition A sufrir no, me lo sé traumatismo grave detectado a ver cómo corre el nexo de puta esto no me acuerdo tío de matar tanta gente aquí 46 46 46 yo tengo una de 46 hijo puta la gana 43 es la máscara tengo tres de 42 y una de 43 otra sorpresita se guardan bajo la manga si la máscara en la mitad del juego y te la pones en la bug de que ya te das más siete también pues esa es que no tiene talento esa máscara pero bueno igualmente si te cayera esa máscara no importa porque sólo le quitarías tres así que es casi insignificante esos tres sí sí le tengo que dar desde esta parte